Los buenos, los malos, los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado. Descúbrelo aquí, en Los Sueños, con Yesenia Andrew, en Donchetto al Aire. Descúbrelo aquí, en Los Sueños sobre una persona para la cual yo había trabajado y que lo estaban metiendo a juicio sobre una posesión de armas. Entonces, que estaban allí, que me decían, ¿Usted estuvo tal día, tal día? Sí, en esa casa sí, se pudo ver quién eran, las personas estaban allí, pues eran gente, pero estaban grabando un video. Ok, entonces, ¿Usted vio alguna vez un arma allí? Y yo, no, ahí nunca vino un arma. Pero en su oficina sí, entonces, no sé, estuvo bien gacho, el sueño emocionante, pues, pero hasta desperté y dije, ¿Qué perros sueños? ¿Estás fuerte? ¿Qué le diga, Yesenia? Es lo que le va a preguntar, porque precisamente está con nosotros la bella, la bella y la enigmática risueña. Perdón, Yesenia Andrew, interpretando los sueños. ¿Cómo estamos, Yesenia? Hola, muy buenos días. Escuchándolo, Don Cheto, es un sueño súper interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos soñamos, Don Cheto, siendo testigos prácticamente de una corte, o inclusive en que no sea corte, estar al frente, estar diciendo lo que otra persona estaba haciendo, significa que de alguna manera vienen muchas cosas nuevas a nuestra vida y que tenemos que estar listos, como cuando va a tener muchas opciones y va a tener que hacer un double check, Don Cheto, para ver cuál es la mejor decisión que a usted le va a tocar tomar en su vida. ¿Oh, sí? Sí, es algo seriecito, pero bueno, Don Cheto. Bueno, no está bien, en la vida se trata de tomar decisiones. No, ya, sí, yo estoy listo para esas cosas. ¿Usted quiere que le interprete los sueños, Yesenia Andrew? Pero a mis compañeros ya ni les pregunto porque tienen la mendiga mollera seca que ni sueñan, ¿verdad? Estas molleras secas, estas molleras secas no sueñan nada, las molleras secas. No, espérense, sí soñamos, nomás no nos acordamos. No vas a decir las molleras secas, Don Cheto y sus molleras secas. O sea, Don Cheto, yo le quiero preguntar a Yesenia porque ya luego se convirtió en un sueño recurrente, pero yo siento que es nuestra psicosis y paranoia, pero cada rato sueño que tengo coronavirus. Oh, eso quiere decir que sí te va a dar, ahora, primeramente y Dios. No manches. Las molleras secas, Tim. Pregúntele, ándele. A ver, Yesenia, no, esa es paranoia, no, Yesenia. Sí, definitivamente Don Cheto, todos tenemos un cierto tipo de psicosis, pero es interesante, fíjate Zahid, el hecho de que esa psicosis trabaje en tus sueños y te esté diciendo seguido que vas a tener coronavirus, es al contrario esa psicosis nos avisa sobre miedos internos, Don Cheto no necesariamente el coronavirus así que ten cuidado Zahid de lo que te vaya a querer pegar así que hay que poner atención a lo que nos rodea Ya ves ahí Ya ves chiquita A Giselle le pregó, hasta esta mollera seca a Giselle, me gusta mucho decir mollera seca, no sé por qué La mollera seca Pues yo durmo bien a gusto No te gustó la mollera seca Tú estás chistoso La mollera seca Vamos pues a las líneas telefónicas ¿Tú tenés mollera seca Ferrari? No, tampoco sueña nada Vamos con José de Oklahoma que soñó que se elevaba ¿Qué qué? Se elevaba, pero vamos a oírlo ¿Cómo estamos, José? Buenos días Viejón, a ver expliquís y cómo está cómo tuvo su sueño Ándale pues, vale ¿Colgó? Ah, bueno, pues vamos con otra Vamos con Vanessa, línea número 2 Faltaba menos Vanessa, estás alegre Hello ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando contigo, Vanessa? Y se me cuenta el chiste, pues No, pues es que me da risa del cheto porque se les van, se les van Se nos van, se nos van Adelante, adelante ¿Cómo se llama? ¡Vanessa! Uy, qué onda ¿Somos nosotros? Somos nosotros Sí, buenos días Adelante, Vanessa Te escuchamos Ah, pues mire, yo Buenos días, Desenia Tengo un sueño Voy a cortar partes Para hacerlo más rápido Donde había unos árboles secos Era de noche En eso estábamos cenando Se viene un aeronazo Los árboles que estaban afuera Ya sacados de la tierra Secos Empiezan a volar Entonces un árbol De esos Pega en mi casa Y se quebra Una ventana grande Se quebra la ventana Entonces yo me recuerdo Que mi niño está En el piso de arriba Voy arriba Y mi niño tiene vidrios En todo su cuerpo Se los comienza a sacar Y cuando se los comienza a sacar Me doy cuenta De que yo no le puedo ayudar Que lo tengo que llevar al hospital Ok Entonces vidrios Viento Hospital Su niño Adelante Y casa de dos pisos Sí, así es Fíjese A Don Chete y Vanessa Que es algo Tan profundo Para todos los que nos escuchan Siempre cuando nosotros Soñamos Que árboles Son arrancados Significa que nuestro hogar O nuestra relación De alguna manera Está en peligro En peligro de cambio ¿No? Entonces En este caso Inclusive veías vidrios ¿No? Lo que es incluso Significa de alguna manera Que va a haber cambios Fuertes y dramáticos Y que de ti depende ¿No? Tienes que hacer una balanza Porque hay cosas Que pueden ser tan negativas Fíjate que de alguna manera Te separen Ya sea de seres amados O de la pareja que tengas Pero cambios drásticos Y dramáticos En la vida Lo peor que uno puede soñar De alguna manera Vanessa No es por asustarte Es esos árboles Que se arrancan Que van Que gotean tu casa Así que Ten mucho cuidado Corazón En quien confías De que hablas Y sobre todo Revalorar Y poner todo En una balanza Sobre tu vida Tiempo de tomar decisiones Regreso con más preguntas Para Yesenia Andro Sobre lo que son La interpretación de sueños Regresamos Y seguimos disfrutando De Don Cheto Yesenia Andro Interpretando sueños Esta mañana Estoy en Instagram Como Don Cheto Al aire Si quiere que le haga la pregunta Yo a Yesenia Se la hago con mucho gusto Pregunta Patricia Esquivel Don Cheto Pregúntele a Yesenia Que mi sueño Estoy aterrada Ya que soñé Que mi niño de 8 años Se cayó a un pozo Mi esposo se aventó Para sacarlo Y ya ninguno De los dos salió Desperté llorando con miedo Así es Don Cheto Definitivamente Es un mal agurio Cuando nosotros Nos aventamos al pozo Sobre todo Cuando se avienta Un ser querido Que significa Don Cheto Que muchas cosas Van a estar disfuncionales Así que la que lo soñó Se tiene que estudiar De estar realmente Pasiva, agresiva Y empezar un problema O una situación Que de alguna manera Podría terminar ¿En qué? En separación Don Cheto Así que aguas Si es algo fuerte ¿Qué? Oh sepa Pero como ¿De dónde tiene que ver La separación Con que se aventó A salvar a un niño? Es que también Se le aventó El marido al pozo Don Cheto Y el niño Pues significa Que esto es pronto Acuérdense Don Cheto Que muchas veces Cuando soñamos A nuestros hijos O bebés Significa que esto Realmente va a ser pronto Significa la familia Dependiendo Que es lo que estamos soñando Ok Por acá Nuestra amiga Elizabeth Buenos días Pregúntale a Yesenia Andrew Que yo me soñé Embarazada Y di a luz A un niño Pero nomás Salió una pura cabeza Oh my god That's scary Ahí se está Bien Esquiri Ay no Me dejó Cuando al final Dice una pura cabeza O sea que no sale el bebé Nada más la cabeza del bebé Si nomás No que dio una pura cabeza Eran dos Ajá Sí Fíjese que es interesante Porque entonces Cuando nosotros tenemos hijos deformes Siempre el estar embarazado Al tener un bebé Significa buenas nuevas Pero en este caso Obviamente Si el bebé no estaba completo Realizada De alguna manera Significan Que las cosas Que le vienen a su vida No van a ser Nada positivas Don Cheto Así que aguas Como dicen A los malos tiempos Buena cara Don Cheto Pero efectivamente Tiempos desagradables Ok Tiempos desagradables Voy En la línea cuatro Que está Arturo 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 estás en vivo Estás al aire Pregúntale Yesenia Sí Buenos días Don Cheto Adelante Buenos días Buenos días Para Yesenia Ok He soñado Muchas veces El número 33 Y mucha coincidencia Permanente No sé Qué significa Arturo Definitivamente Cuando nos vamos A la numerología Inclusive a través De los sueños El 3 O el 333 O muchas veces Don Cheto Vamos manejando Fíjese Es interesante Porque como dice Arturo Sus sueños De alguna manera Recurrente ¿Qué significa El 3 El 3-3 O el 3-3-3 Significan lo mismo Significan Padre, Hijo, Espíritu Santo Entonces para todos Los que nos escuchan A veces la gente Me dice Oh míralo Miren las placas Volteo a mirar Mi teléfono Y es 3-3-3 Significa que Que Dios Está contigo Ese es el significado Del 3-3-3-3 O el 33 En tu determinado caso Así que Te invito Arturo A que escribas Cada que lo sueñas Y te vas a dar cuenta Cómo en ese día Muchas cosas positivas Pasan en tu vida Ok, entonces el 3 Eso es lo que significa Está interesante esta llamadita Porque se salió Pues de lo Del que soñé Tal reinterpretame Él quería que se le interpretara Esto cosa del Entre el sueño Y lo despierto Del número 3 Voy a llamar Llamadas telefónicas Voy Tengo uno bien bueno acá Que de Héctor Barrera De Oh, oh, oh Ah, oh, oh Ya valió Adelante Ahí le va Dice Chino, dile a Yesenia Que sueño seguido Que Maluma es mi pareja Y que ando con él A ver ¿Quién dijo? ¿Quién la pregunta? Héctor Barrera De Oxnard, California Dice No, Héctor Barrera Le dice y no le digo Le dice y no le digo A Héctor Barrera Héctor Lo que quiere decir Es que tú Tienes esa fijación Por Maluma Y hay una parte en ti Que lo ama Y quisieras estar con él Eso es lo que es Correcto ¿Qué eres pedo Con Maluma? De alguna manera Don Cheto El soñarse Con algún famoso Siempre va a ser Un excelente agudo Así que Es bueno Que se siga soñando Con Maluma Excelente agudo No, Dice Pero está muy chafa La interpretación Como de que está bien Que se sueñe con él No hay algo más Allí de que Él a lo mejor Es gay de closet Y lo que No Yo el otro día Soñía a Cristian Nodal Ay, 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 Ay Era nomás tú No, pero ¿Sabes? No, que no soñabas Mollera seca Qué casualidad Mira tú Ángela Bravo Don Cheto Sí sueño Lo que pasa Es que No comparto Mis sueños Este sí Ok ¿A poco no quiere decir Que es gay El amigo de Maluma? Bueno, de alguna manera Es como le digo Hay que enfocarnos En lo positivo Es un excelente agudo Soñarte con un famoso Definitivamente ¿De qué manera? ¿De qué manera? Yesenia, por ejemplo O sea, ¿qué significa? ¿Tiene algún Que te brinda O por qué Porque es algo bueno Bueno Todo depende O sea, ya si te sueñas En un sueño húmedo Como dices, ¿no? Ah, no, de eso No, no, no Por ahí Pero soñar en un sueño regular Que conoces Que hablas O que andas con un famoso Siempre significa Que te van a venir Cosas súper buenas En el día Por eso decimos Cuando hablamos O decimos, ¿no? En el mundo espiritual Un buen augurio Significa que te vienen Cosas súper buenas Para tu vida Entonces Un excelente sueño Es soñarte Con algún famoso Y como dicen En el sábado Cuando te sueñas Con Dios O con deidades Ese sí Definitivamente Tiene que ser un día De grandes oportunidades Pero definitivamente Ok Voy a seguir aquí leyendo Soñé con un cocodrilo En el trabajo Pregunta Fabi Burgos No hay uno Hay muchos Hay muchos En el trabajo Muchos No volteé alrededor Don Cheto No lo vayan a morder Dice verdad Definitivamente Don Cheto Soñar cocodrilos Es casi Casi lo mismo Que soñar culebras Pero en este caso Es un poquito Más profundo Y más En el trabajo Entonces Como decimos En buena onda Te tienen En mal Con las personas Entonces Ten cuidado De lo que hablas Trate retirarte un poquito Porque definitivamente Son chismes Que van a afectarte Un poquito Más allá De lo normal Ok Dice don Cheto Me animé a mandar Este mensaje Por lo que acaba De decir Yesenia Yo soñé Que hablé Que hablé con Dios Y le hacía Muchas preguntas Pero la única Respuesta Que me recuerdo Fue que Él me dijo Que con su sangre Iba a comprar El mundial Y México Iba a ser campeón Esta la manda Nuestra amiga Umi Rodríguez Aquí está la pregunta Mira Estoy mintiendo Que tiene que ver Hablar con Dios Y decir Que va a comprar El mundial Para que México Sea campeón Del mundo Que me viene En su sueño Esta Y salió Con esta batea Bueno La mejor Es fan del fútbol Don Cheto Por eso Se le manda Un mensaje Subliminal Pero definitivamente Soñar Una deidad Soñar a Dios Es lo máximo No significa Grandes oportunidades Es de esos días Que nos pueden Cambiar la vida Tal vez no En el fútbol Por su mensaje Subliminal Pero si En lo que sucede En su vida En el día Que lo ha soñado Pregunta Selene Moreno Sueño que una señora Camina en círculos Alrededor de donde estoy Uy Sueña Suena brujería Selene Andele Don Cheto Me va a quitar La chamba Definitivamente Cuando caminan En círculo Alrededor de nosotros Significa brujería Significa trabajo espiritual Así que Hay que tener cuidado En más Don Cheto Si ella sabe Quién es la persona Obviamente Significa Que es alguien Alrededor Cuando es Alguien desconocido Significa Que son personas De mucho tiempo Atrás Que han estado Dañándote Yesenia Andro Muchas gracias Por estar con nosotros Yesenia Se te agradece Tanto Se te quiere En cantidad Y pues bueno Te queremos Que nos digas Por favor Nos recuerdes Cuáles son Tus redes sociales Bella Claro que sí Yo también Los amo mucho Don Cheto Ya sabe Un apapacho Que significa Abrazar con el alma Siempre Para mí Es como digo Como para muchos De nosotros Para mí Jueves de misterio Todos los jueves Es mi momento especial De la mañana Así que Desde las 5 de la mañana Despierta Bañadita Lista Disfrutando Un cigarro Y ya sabe Que los amo mucho Y para las redes sociales No pero eso es lo que Realmente siento Don Cheto Y te van a darle Un buen abrazo Para usted señor Esos abrazos De oso Que da Don Cheto Oh my god Es uno de esos abrazos Que te tumban Toda la energía negativa Que traigas A mera neta Y luego yo me la llevo Para la casa Y luego ando Que ni puedo dormir ¿Cuáles son Sus redes sociales Yesenia? Yesenia Andrew De Witch La Bruja En Instagram Youtube Y Facebook Y como siempre digo Namaste Que namaste Significa Mi alma Saluda tu alma En un lugar Donde todos somos Uno mismo Don Cheto Al aire Llegó el momento De oír las noticias Como a ti te gustan Al estilo de Notichet Damas y caballeros Bienvenidos Si una hora más De programa La hora importante De este De este Programa Porque la hora De las noticias Tengo aquí A mis compañeros Más puestos Que nunca Más vivos Que nunca Oye Fetty Que Que seríamos Nosotros Si fuéramos Monstruos Si fuéramos Los monstruos Que se están Los monstruos Corona No será Guampira La guampira Giselle Bravo La guampira Vampira Señor No guampira Vampira Era la vampira Número uno Guampira No me vas No me vas a ganar No me vas a ganar Guampira ¿Estás de acuerdo Ser vampireza Tú Giselle Si don Cheto Si quiero morder Lo bueno es que yo no tengo Cuello Para que me muerdas Va a decir Va a decir Carmela Y esas Mordidas En el hombro Pues no tenía cuello Llegó la guampira Y se dejó ir Pues ni modo Y bolas Él sería El hombri rana El chino Ay ¿Por qué va a ser Hombre rana? Es el hombri rana El hombri rana ¿Qué queréis ser? No sé Drácula Señor No Te salió Tú serías El hombri rana El que salió En la película De Pepito Contra los monstruos Así nomás La misma toma Se repitía Como en 100 veces Serías El hombri rana Tú chino Sí, sí, sí Va a ser Así como Verdi El hombre De la laguna negra Con así Como unas cosas Aquí que tiene Así como unas No orejas Pero así Sería Sí, sí, sí Frankestein Zay García Soled Muy bien Si te gustó Frankestein Es que estás altote Sí Mira Véate Qué bueno Que lo tomaste Y de esa manera Por alguna razón Pensé que ibas a alegar No Vea La otra Yo también Tengo que ser vampira Así de algo así Pero qué bueno que no Me encanta chupar Si no está muy seguro Algo de saber Eso Ande Dicen 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 El hombre y lobo Nomás que ya me imagino Al hombre y lobo Así como que la gente Cuando Tito Paya Se convierte en hombre y lobo Ya me imagino Ya me imagino a la gente Del rancho No vale Ando un hombre y lobo En el cerro Lo vi con el pelaje y negro Así un lobo Y luego a decir No Yo lo vi ayer Y ya los tres blancos No Los tres negros Como se pinta el pelo Una raza Los tres negros Otra raza Los blancos Los de rancho Se están peleando No se están peleando Porque si existe o no Se están peleando Porque que es blanco No es negro El pelaje es negro Y me va a transformar Cerca donde esté Yes for men Como quiera que sea Hasta que va a haber ahí Un investigador en el rancho Y que iba a ser yo Que iba a decir Nunca han pensado Que tal vez El que se convierte En hombre lobo Es alguien Que se pinta el pelo Y nuestro jefe Ya empezamos a investigar Y bolas Tiltupadilla Ahí como quiera La chica Ferrari La bruja Escaldufa La bruja así Esta porción Una narizota Y una berrugota Y unos dientes podridos Y el pelo así como lo trae Me da así Me da haciendo pócimas secretas A ver a la cifra ¿Quién sería? ¡Ay! ¡Sale! 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 ¡Me das miedo! No, Rari Fíjate que te voy a usar Para un segmento Que traigo yo entre ojos ¿Para qué hagas tú Los efectos del programa? ¿Para qué hagas Los efectos del programa? ¿Quién quiere decirse ahí? ¿Eh? ¿Y qué? ¿Usted quién sería? ¿No será? ¿Usted? El príncipe valiente Yo sería Vangel Sin el cazador de monstruos Vangel En el puro pecho ¿Eh? Ay, don Chito ¿A poco sí me clavaría la destaca? No, no, no No, no ¿Cómo, güey? No Hasta yo que no soy cazador ¿Cómo va a matar al monstruo de la laguna? ¿Cómo? Tú déjamelo Tú déjamelo Tú déjamelo Ya me pondría yo Ya a pescar ahí Con un anzuelo Y Ya Cuando salga ya ¿Y cómo va a pelear con Frankystein? No, si no Estás bien menso Frankystein Es más facilito Nomás le pongo una trampa en el suelo Y hago que me siga Y que caiga al pozo de ahí Con unos picos Y ahí Este Frankystein es muy listo Fíjese El hombre Y luego es el que sí No va a saber Porque Va a andar un día Pirando con él Son dos Que todos Bienvenidos allá Pongas en serio Vale ¡Óyelo Tiché! Yo le veo más cara De tío Lucas De la familia Adams Que de cazador No, yo soy el ver perrón Señores Se regresa Ahorita traen el desbarajuste De Desde que volvió Pues el general Ahí ese en fuegos Y luego ya se está hablando De que De que México Amagó Bloquear a la DEA Si no se lo entregaban También Cierren escuelas públicas De nuevo Ante el repunte De casos de coronavirus Les tengo todos Los detalles Estados Unidos Reautoriza El vuelo De los Boeing 737 Max Le tengo los detalles A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué es señor? Pregunta Saí Saí me ayudas tú Por favor Tú que eres periodista Sí señor Ok Ir a chino Así de bien a bien No es crítica Ni nada Tu noticia No me dice a mí Nada Pero si yo estoy mal A mí tampoco Vamos ¿Qué te dice La noticia La noticia Del chino Ferrari No sé Ok Giselle ¿Qué te dice A ti La noticia Del chino Que los Boeing 7 Y quién saqué Ya van a poder Volar O quién saqué Otra vez A ver A ver Que eso es más Filler Y no noticia Pero bueno A ver Señor Si nosotros Tuviéramos En nuestro inconsciente Colectivo Muy claro Que ese número De Boeing Dejó de volar En algún momento Y fuera parte De lo que todo mundo Estamos hablando Estaría bien Que el chino Lo hiciera así Pero como nadie Perra sabe Que dejó de volar Ese Boeing Y que va a volver A volar Vendió la nota Y no nos dice Absolutamente nada Gracias Espérate la nota Para que sepas todo Sí pues Pero yo creo que tú Debiste decir algo así Como el mítico avión Que tiene 50 años Sin volar Regresa a los cielos Del no sé Algo así Y además Aunque fuera así Es más filler Que noticia Gracias Es como si yo dijera Los camiones centeno De San Simón No vas a entender Nomás la gente De El Rancho ¿Te explico? A ver Arregla la idea También Tras 20 meses De no volar Los vuelos Del Boeing 737 No, no, no 20 meses Nomás duró sin volar Yo pensé que tenía años No, ¿cuál años? Es que usted Ya se les olvidó Que se cayeron Dos aviones Allá en Indonesia Y Etiopía Que incluso No los encontraron Si se acuerda Estuvimos hablando En Notiché Todo el tiempo De esos aviones Sí, pero Esa referencia En tu teaser ¿Por qué no es esa referencia En tu teaser Para saber De qué güeyes Estás hablando? Bueno, ya la dijimos Pues, ahorita Les cuento los detalles No voy a decir nada Tantas noticias Que hay, homi Ni cómo salvarte, man Está bien, perrón Hombre Está bien, pues Está bien, pues ¿Ya? Los deportes ¿Qué haces? Amanecimos Con nuevo ranking De la FIFA Y México ¡Ay, ya, ya! ¡Me la ganó! ¡Me la ganó! ¡Me la ganó! ¡Ay, México! Por encima de Italia Y Alemania Usted lo puede creer En el rating De la FIFA También, don Cheto Le voy a bajar Su ilusión De la lucha libre Pirata Morgan Da a conocer Cuánto le pagaban Por la caballera Y dejarse ganar Todo esto En Notichet También En los espectáculos Señor Encuentran Sin vida En Los Ángeles Aijastro De Whitney Houston Cancela De último minuto Carlos Rivera La conducción De los Grammys latinos Y Alejandro Fernández Ayuda Y pide colaboración Por Chiapas Y Tabasco Comenzamos Esto es Notichet ¡Qué bonitos ahí! ¡Me encanta! Valirá Irá cómo se me pone la piel Quisiera que pudiera Estar cerca de mí Para ver cómo Esta piel terza Que tengo Gracias a la crema Nivea Se me pone Cuando dices Y esto es todo ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? A ver, Jimmy ¿Cómo dices? ¡Comenzamos! Esto es Notichet Irá 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 ¿Cómo se me pone? Irá De otra vez De otra vez Comenzamos Esto es Notichet Irá Me encanta Cuando dices ¡Comenzamos! ¡Eso Notichet! Me encanta ¡Vacina! ¡Señores! El gobierno mexicano Amagó a la DEA Así como lo oye Se le puso picudo Según esto El gobierno mexicano A la DEA Mientime Y no un gobierno Que se le haya puesto picudo A Estados Unidos El gobierno mexicano Amagó con limitar La operación De 50 agentes De la DEA Si no progresaba Un acuerdo Para retirar cargos Contra el general Salvador Cienfuegos Ahora Yo tengo una opinión Aquí Pero ahorita Se las digo Fuentes de la cancillería Mexicana Consultadas por un diario De nombre Reforma Reconocieron Que hubo una advertencia Del gobierno estadounidense De que las reglas Del juego Se habían roto Y la confianza En materia de seguridad Había sido vulnerada Según esta versión Aunque no se puso Sobre la mesa La salida inmediata De los agentes De la DEA Se les hizo saber Que al no compartir Información Sobre la investigación Contra el general Cienfuegos Se hacía inviable La cooperación bilateral Ahora Mucha gente está diciendo Oye pues Lo dejaron venir El gobierno Hizo que se viniera Para acá Y todo esto Hay que esperarnos Cuál va a ser Lo que va a ser El gobierno mexicano Una vez teniendo Aquí a Cienfuegos Porque ya Lo reunió en su casa Anoche Claro Entonces no hay que No hay que adelantarnos Porque mucha gente Está diciendo Ay como que Como que el gobierno El nuevo gobierno Lo rescató ¿Verdad? Lo rescató Si lo dejan andar libre Y como Pedro Por su casa Pero México Y los ojos de México Están Puestos En lo que va a suceder Con el general Cienfuegos Ok Que se juzgue en México Está bien Pero que se juzgue Exacto Como quiera que sea A mi me parece Que si lo van a dejar Como Pedro por su casa No deberían Señores ahí Lo que si es que Hasta el diario New York Times Publicó Que el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Emitió una advertencia Inaudita A Washington Si Estados Unidos No reconsideraba Su decisión De ir tras Salvador Cienfuegos México Consideraría expulsar A los agentes federales Antidrogas Astronidenses Del país Poniendo en peligro Una cooperación Con décadas Ok Está bien Se los quitó ¿Para qué? He ahí la pregunta De los 64 mil pesos Exacto ¿Cuál libre De la tiznada? ¿Cuál libre De la tiznada? Señor Si lo fueran A detener O lo fueran A enjuiciar El señor Cienfuegos De la frontera Hubiera pasado A la cárcel No a dormir A su casa A lo mejor Le dieron chance Vete a dormir A tu casa Pero vas a ver La que te espera Pero se me hace muy raro Don Chito ¿Cómo le van a permitir Hacer eso Si el señor Tiene información importante O será que por eso Lo soltaron Porque puede quemar A varios No y aparte Acusado en Estados Unidos De narcotráfico Es bien difícil Que hay No sabes qué Vamos a Por eso digo yo Que hay que ver Qué va a pasar Pulo qué onda Además yo creo La verdad Don Chito Que México Se puso girito Porque saben Que ya además Trump ni ganó Si se hubiera quedado Otros cuatro años Se le hubiera puesto así Quién sabe No 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 Por lo que sea Ya está en México Vamos a ponerla así Ya está en México Pa' qué Estamos We watching you guys Pero bueno Ya dejemos de hablar esto Porque ahí viene La noticia de los Boeing Uf ya me anda Adelante Gisela Déjenme apuro Don Chito Para que vayamos A esa noticia entonces La ciudad de Nueva York Va a cerrar oficialmente Nuevamente Sus escuelas públicas A partir de hoy jueves Ante el aumento De contagios De coronavirus Alcanzando Una tasa promedio De casos positivos Al mayor del tres por ciento En la última semana Pues el alcalde de Nueva York Explicó en una publicación En Twitter Esta extrema precaución Que es parte de la lucha Contra la ola del coronavirus La segunda o tercera Para ellos El sistema educativo De la ciudad Es el más grande del país Y va a volver a funcionar De modo completamente remoto A partir del día de hoy Ahora Las escuelas De gran parte De la ciudad Han estado abiertas Por menos de dos meses Con más de trescientos mil Niños asistiendo A clases presenciales Pero lo más preocupante Es de que cada vez Van en aumento Los números De niños y adolescentes Que están siendo Diagnosticados Con COVID-19 En todo el país Ahora uno de los problemas Que van a presentar Este Pues los pares De familia Son de que varios de ellos Pues están trabajando Y todo eso Ahora Tener que gastar Aparte de quien Pues va Buscando a quien Les va a cuidar A los chamacos Porque pues las bendis Imagínense Contaban de que iban A la escuela Y todo eso Y ahora pues de nuevo Volver a gastar A quien les ayude Pues a cuidar A las bendiciones Así que se enfrenta También otro Otro reto Para las personas No pero deja eso Yo no sabía que Siendo Nueva York La el número uno Foco rojo De lo que es el coronavirus En Estados Unidos Que hayan dejado Regresar a las escuelas Acá no han dejado Sí en Orange County Bueno Orange County Pero acá Sí pues Pero Orange County Pues ellos son las partes No pero En Orange County Es únicamente Si querían O sea si Si el alumno quiere Vuelve Pero si no También en San Diego También en San Diego Ya muchas escuelas Volvieron de forma presencial No me Brian Ahí está Nomás a tu FAO En la casa A tu FAO Y yo le digo Yo todos los días Le digo ¿Cómo estás Brian? ¿Cómo te sientes hijo? ¿Cómo? Y él Está bien gustoso Él No es que pues Viene y viene Y viene y de Ya viene de De huevones Y de abolengo Para la escuela Pues Mi padre En alfabeta Mi padre Mi madre En alfabeta ¿Sabes cómo firmaba Mi papá Mi papá Sus documentos ¿Cómo don ché? Con Se mojaba Con la lengua El dedo Y le ponía allí ¿Cómo? Como una huella Así con la tierrita Que traeba en el dedo No manche Así firmaba Y luego ya lo enseñaron A poner sus iniciales Y nomás ponía Unos garabatos Que él no sabía Qué letras eran Nomás que le enseñaron Que esas eran Sus iniciales Y mi madre Mi madre ya fue Más inteligente Ella sabía Poner su nombre Pero no sabía Qué decía O sea era como Por puro movimiento De la mano Como que había Los símbolos Pero se aprendía Y ponía su nombre Pero ella no sabía Cual letra era cual Ni sabía Que estaba poniendo Una letra Que era la A Ni que la ruedita Era una O No sabía Nomás ella era Como que decía Ruedita Ganchito Triangulito Así Pero en cambio Llegué yo Y ahí todo cambió Fui hasta tercero De primaria Ah ya Hubo avance Hubo avance Ahora sí señores Lo que todo mundo Estaba esperando La noticia Quería comentar algo antes ¿Qué pasó Zay? Quería comentar algo antes De la noticia muy esperada Para hacerla un poco Más de emoción ¿Por qué rompís eso? ¿Por qué matas El flow? Estoy así Ya estoy así Como un niño Con hambre Y en el drive-thru De McDonald's Así estoy adelante Y pues Rompila No más quiero comentar Que The Guardian Acaba de comentar Hace unos minutos Don Cheto Que efectivamente El día de mañana Empieza un lockdown En Los Ángeles Por tres semanas A partir de las 10 de la noche Y hasta las 6 de la mañana Toda la gente Que se ha visto en la calle Sin ninguna actividad Esencial que hacer Será detenido Y usted podrá reportar Cualquier reunión Con música O festividad Que hay en cualquier lugar En la zona De Los Ángeles Porque no están Programados Están las autoridades El día de hoy A punto de avisar Si se va a volver A cerrar actividades No esenciales Por lo que Un montón de Restaurantes Y otras Tiendas Como de ropa Y otras cosas Cerrarán Inclusive actividades Referentes Al cine Y al entretenimiento Que no permitirían A partir del viernes Que se grabaran Cosas Referente A lo que No fuera noticia Señor Entonces Empieza el lockdown Mañana De 10 de la noche A 6 de la mañana Nadie puede salir Más que actividades Meramente Primordiales Nos van a cancelar La final de talento Estos son No I don't think so Pues ojalá Ahora sí Señores Ahora sí La super noticia Que usted estaba esperando El regreso De los Boeing Serán los Boeing De uva Los Boeing De guayaba Ay los de guayaba Como me gustaban ¿Cuál Boeing Regresó? Ay el de uva Estaba re bueno Adelante chino No es ni de guayaba Ni de tamarindo Ni de piña Ni de uva Es el Boeing 737 Max Que se pone de nuevo En la pista De despegue A partir de ayer Miércoles La administración Federal de aviación En Estados Unidos Ha firmado La reautorización De que puedan volver A volar Esta aeronave Que no volaba Desde hace 20 meses Tras dos siniestros Mortales Uno fue en Indonesia En el 2018 Y otro en Etiopía En el 2019 Que provocaron la muerte De 346 pasajeros Acuérdense Que cayeron dos Debemos recordar Si no Tu frase Debemos recordar Que cayeron dos aviones Por ejemplo El de El avión De Lion Airlines Que fue en Indonesia Cayó en el mar Java Y donde murieron 189 personas El otro El otro fue Hay que recordar Que fue en Etiopía De Etiopía Airlines Que se estrelló A primera hora De la mañana Un domingo Y llevaba A 149 pasajeros Bueno Ahí te va Bueno y adelante Diga ¿No? No nomás Ahí te va Voy a meterme Así los dos Periódicos Del día de hoy Reforma Noticias encabezando 100 mil muertos Por coronavirus En México Liberan a General Y se va a su casa Ya lo dijo usted No hacer nada En caso de Cienfuegos Sería suicida Marcelo Ebrard Este Queda dos bocas En zona de riesgo Defiende la Organización Mundial de la Salud Escuelas abiertas Y desaconseja Confinamiento Este Prevé Biden Rezago ante el coronavirus Por la transición Se extiende un mes más Cierres en la frontera Con Estados Unidos Ese es uno Otra Primer paso El uso lúdico De la marihuana Avanza en el Senado Mexicano Este Balean a brigada Que llevaba ayuda humanitaria Andígenas desplazados En Chiapas No veo Ni una de los Méndigos Avión y Chino Bueno pues Aquí somos diferentes Señor No vamos con el flow Eso Gracias Chino Regresamos De salirte Por la tangente Bueno todavía Acabo mi noticia No 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 manches A ver pues Que más noticia Hay que regresar En el cielo Dos perros aviones Es que es buena noticia Señor En la pandemia Ahorita Con lo que está sucediendo Ni podemos viajar Wey Ahorita no podemos viajar Así puede viajar Pues adelante Chino Venga Nos van a encerrar Enfada a la gente Y córreme a la gente Ándale Córreme Ándale Ah ya no voy a decir nada Nomás que Así dice Y si nomás Nomás emocionas Y si vuelves a decir Para todos los que iban Buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se encuentren Don Cheto Vámonos directamente A la información deportiva Bueno pues aunque usted No lo crea México amanece Por encima De Italia De Alemania En el ranking FIFA Si amaneció En el número nueve Después de sus enfrentamientos Con Guatemala Con Alemania Con Holanda Con Senegal Con Corea del Sur Con Japón Bueno pues Da un paso grandísimo Acordémonos que este ranking Es el que dará Los A cabeza de serie De los De los siguiente mundial Pero bueno pues Todos están diciendo ¿Cómo es posible? Recordemos que la FIFA Rige por Puntos Por partidos ganados Y bueno pues México No ha perdido ningún Encuentro de estos Los últimos amistosos Cerró el año Con todo ¿Qué le parece Don Cheto? La posición número nueve Tito Padilla De no creer Sí hijo Exactamente Don Cheto Como ve Primer lugar Usted lo dijo El día Martes No miércoles Usted lo dijo Bélgica Es el primer lugar Seguido por Francia Brasil Inglaterra Portugal España Argentina Uruguay Y México Después Sigue Italia En el número diez ¿Qué le parece? Está bien Aunque Italia Está en los cuatro De la En el diez Ah no Está en la final De la Copa de Naciones Hoy te toparía Pues bien Bien por la selección mexicana A ver qué pasa Pues más adelante Cuando se nos presenten Ya otras cosas Pero se está pintando bonito Este equipo Exactamente Don Cheto ¿Sabes de que el día de ayer También se dio una noticia A la llegada Del señor Messi Volando España A Barcelona Estoy Cansado Estoy harto De todos los problemas Y todos me culpan a mí ¿Por qué? Porque acordémonos Que primero fue el tío De Antoine Griezmann Después fue el ex representante De Antoine Griezmann Ahora bueno Pues dicen que él Que es el que maneja el vestidor Que esto que aquello Lo único malo Y lo digo En un tono De déjeme ser Al abogado del diablo ¿Por qué Antoine no sale Y dice Somos amigos Estamos tranquilos Estamos jugando bien Estamos uniendo este equipo Este es el único Que muchos en España Incluso Mar Incluso Están diciendo ¿Por qué no sale Antoine Griezmann A quitar todo esto Y poner la cosa en paz En Barcelona ¿Qué le parece? Yo entiendo a Messi Que dijo Bueno me voy bajando el avión Y ya están aquí Hasta los de Hacienda O sea que onda pues Mira esto merma mucho El talento de una De un jugador Este tipo de cosas Dime si directas Yo creo que Antoine Griezmann Ha tenido su oportunidad Y no la ha rompido No la ha hecho el camarada Y están viendo a ver Los porqués No ha tenido su chanza No se halla con Messi Así sucede en el fútbol Ahí no cualquiera se halla Juegan otros factores También están en juego Pero así que como que Culpar a Lionel Messi Por parte La responsabilidad De su manager Decir esto Es vaya Irresponsable No ayuda En nada Ni al desempeño Del equipo Ni al desempeño De Messi Ni al desempeño De Griezmann Que es lo importante Aquí Exactamente Así es de que bueno Oye que te está diciendo La gente Que no sean menso Don Cheto Jared Díaz Dígate que no sean menso Jugó con Algeria No con Senegal Argelia 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 Sí tiene razón Tiene razón Está Tiene razón Te equivocaste por algunos Miles de kilómetros No Pues no más Los tres Ahí en la África No más El punto es que son Del continente africano Así es de que bueno Es el problema Así es de que bueno Don Cheto Usted yo sé que usted Fue y es súper fanático De la lucha libre Le encantaba Le encantaba ver volar A los luchadores Pero bueno Pues en entrevista Con el escorpión dorado El pirata Morgan Descubre La caja de Pandora Me pagaban Entre veinticinco mil pesos Y doscientos mil pesos Por dejarme ganar Incluso En la pelea Contra el sultán Contra el señor Garza Me ofrecieron Doscientos mil pesos Para Para este Perder la cabellera Destapa Una caja de Pandora El pirata Morgan Don Cheto De todos los pagos Que se hacen Ya sea máscara Contra máscara Ya sea caballera Contra caballera O sea únicamente Una lucha normal Una lucha Cualquiera Este De esta manera El pirata Morgan Dice cómo están Los precios En la lucha libre ¿Qué le parece Don Cheto? Entonces ¿Cuánto le pagaban? Entre veinticinco mil pesos A doscientos mil pesos Dependía Si era máscara Contra máscara Caballera contra cabellera O cualquier otra cosa Doscientos mil pesos Por la cabellera Está bien Pero el pirata Morgan Tenía muchos años Que no tenía máscara Sí, sí, sí Sí ¿Alguien que se acuerda Uno del pirata Morgan Con máscara? Ya no lo recordamos Pues con el parche En el ojo Ya no más Con el parche En el ojo Ir a Chino Y tú perdiendo El pelo gratis ¿Cuántos? Doscientos mil pesos Como diez mil dólares No, como cuatro mil Cuatro mil quinientos No Si no No Son ocho Son ocho Está veinticinco ¿Está veinticinco? ¿Está veinticinco? ¿Está veinticinco? Sí Como diez mil dólares Bueno Sí, está bien Pero así está la cosa ¿Qué le parece? ¿Y me ando pelando Por diez mil bolas? ¿En serio? Ah, pero aguantar los guamazos No, mejor no Mejor no Exactamente Mejor no 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 Están en los deportes Síganme en mi video De ser Estito Padilla Siete y cuatro Tengo gente en espacios Estito Padilla Deportes En Facebook Instagram También en Twitter Bastante información deportiva Compartan la perómalas A las gracias Que le den Like a las páginas Ya me voy Me borro Me esfumo Me desaparece ¿Quién? Digo Fuga Deportes Estito Padilla Al regresar señor Encuentran sin vida En Los Ángeles Hay gastro de Whitney Houston Cancela de último minuto Carlos Rivera La conducción De los Grammys latinos Y Alejandro Fernández Ayuda y pide colaboración Por Chiapas y Tabasco Se lo cuento Al regresar Hoy sí están más interesantes Que mi noticia No Regresamos Con Don Cheto ¿Quieres saber Qué está pasando En La Farándula Aquí está el que te cuenta Y le aumenta Saif García Saif García Solino Te oigo ¿Traerás tenis? Don Cheto Muy buenos días A toda la gente Que nos escucha Aquí en Estados Unidos Y más allá de las fronteras En este jueves De perdernos el asco Don Cheto Antes de comenzar Los espectáculos Quisiera comentar Una noticia Que usted La comentó hace rato Entre las notas del chino Y varia gente Está preguntando Entonces creo que es importante Que la digamos En Notichet El cierre de la frontera Terrestre entre Estados Unidos Y México Estaba prevista Para abrirse Este sábado Veintiuno Pero las autoridades De México Y Estados Unidos Acaban de informar Ayer por la tarde noche Que permanecerá Cerrada Justamente hasta el 21 de diciembre Hay que decirlo Que este cierre de la frontera Lo han extendido Por más de seis meses Un mes con otro O sea que no significa Que se vaya a abrir En diciembre Porque cada mes No la han ido cambiando Don Cheto Me da mucha pena Me da mucha pena contigo Te quiero yo pedir disculpas Ahorita en las aerolíneas Está fuerte Hay gente que si le interesa En lugar de escuchar Unos chismes Para empezar El nieto de Whitney Houston ¿A quién perra le interesa? Pero bueno Adelantes ahí Chino No se puede viajar Adelantes ahí Tu nota no era importante Ni para filler Gracias Vámonos ahora Don Cheto Bueno Quiero comentar Entonces se alarga ahora Hasta el 21 de diciembre Ya estaba cerrada Por el año La frontera La anunció Trump Por todo el año Estaba cerrada No nomás un mes Gracias Pobrecito Trump dijo Hace como dos meses Que se cerraba La frontera No solamente un mes más Todo el año Hasta el 2021 Oye chino ¿Tú estarías de acuerdo En que se ahí Checara tus noticias Diariamente? No, no Qué güey Ya no checos Espectáculos ¿Para qué? Tú no puedes checar nada Tú no puedes checar Ni tu vida Señores Muchachos Yo ya estoy cansado De este y sube baja Sus problemas No los traigan aquí Vale No está problema señor Mi noticia estaba buena Hay gente que Perdió su trabajo Tu noticia es tan prioritaria Tan prioritaria Como en lugar de llenarla A la cena de tu casa Poner una mendiga pecera Ya no estén de payaso Así de prioritario es Prioritario Bueno Tengo mi pecera Porque tengo mi Y a la cena Llena Llena Ya es ahí Adelante Ya vale Yo tengo Otros datos Oh my god Ya pues Tengo dos A la cena Quiero comentar Que el día de ayer Y después de Varias Varias Noticias O varias cosas O eventos Traumáticos Que ha sufrido En torno En torno A la muerte De Whitney Houston Don Cheto El día de ayer Bobby Brown Jr. Hijo del cantante Bobby Brown Murió a los 28 años Y fue encontrado Sin vida En su casa En Los Ángeles Tenía 28 años Don Cheto Y bueno Confirmaron Confirmaron TMC Y otras Otras canales De noticias Don Cheto Que hasta este momento No se sabe Cuáles fueron Las causales De la muerte Se sabe Que no fue un crimen Pero no descartan El suicidio Don Cheto Entonces El día de ayer Murió Bobby Brown Jr. Justamente En su casa De Los Ángeles A los 28 años Gracias No, no Fíjate Que estaba yo Preocupado No, no Estaba yo Dormir Bueno Ve estas ojeras No estaba yo Bien Tú eres una cantante Internacional Internacional Que la conocen En cualquier Rancho del mundo Ella sí Yo soy hablando De su nieto Compá No es su nieto No es su nieto Cállate el perro Si no sabes No, perdón Se está viendo Muy mal Este segmento Muchachos No pelees No tengo ni idea De qué Bueno, como no estás Interesado En estos minutos Que me quedan Desconectate A ver si ya puso La marrana Ándale, córrele Dale, dale A comer a los gatos Ándale Panecito A los pescaos Ándale Adelante Adelante Bueno Ay no, Don Chetito Por otro lado El cantante Carlos Rivera Conduciría El día de hoy Esta noche Los Grammys latinos Al lado de Yalitza Paricio Y de Ana Brenda Contreras Don Chetito Carlos Rivera Y de último minuto Carlos Rivera Canceló su participación Como conductor Mandó un mensaje De video Ayer por la tarde noche Y esto fue lo que dijo Vamos a escucharlo Me llena mucha tristeza Desafortunadamente Ayer dio positivo A COVID Una persona muy muy cercana De mi equipo Y como saben Hemos tratado de ser Lo más responsables Posibles A pesar de que yo Di negativo No puedo poner en riesgo A nadie Especialmente a mis compañeras Ana Brenda Yalitza Me da mucha tristeza No poder estar Pero por supuesto Lo más importante En este momento Es cuidarnos No solamente Cuidarnos a nosotros Sino también cuidar A los demás Gracias Gracias Yo me preocupaba Estaba hasta llorando Bueno Los 6 millones de seguidores Que tiene Carlos Rivera Si estaban preocupados Sí Exactamente Así como las 30 mil personas Que perdieron su empleo Cuando no volaron los Boeing Sigues con el Boeing No manches Méndigo Boeing A nadie le interesa A chino A nadie Adelante Dices Somos regional mexicano A nadie le interesa A nadie Ay no 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 Empezando Porque están aquí ¿Concorro regional mexicano? Cállate mejor el perro Sico ¿Y alguien aquí Que no es regional mexicano Eres tú? Hola Hola ¿Estás sangrando? Hola Cheto Me está hablando El CEO de la empresa Me está hablando Y quiero contestarle Hello Hello Richard How are you? Ok I'm sorry I know I'm going to tell you right now Thank you It won't happen again Oh my god Que va Que peleas de parejas Aquí en el programa No muchachos Yo no soy pareja Gracias Bueno Para que te vean Aquí sí Por otro lado Para el que así le interesan Las notas de regional mexicano Le cuento que Alejandro Fernández Acaba de donar Un millón de pesos Que son 50 mil dólares La tarde noche Y de ayer Para apoyar A todos los damnificados De Chiapas Y de Tabasco Tras las inundaciones Terribles Donde Infinidad de personas Se presume que más de un cuarto De millón de personas Perdieron su casa Don Cheto Y perdieron sus pertenencias Completas Alejandro Fernández Incitó a través de un post En Instagram Don Cheto Pues en que también Cristian Nodal Calibre 50 Y toda la gente Que hace datos con él Inclusive sus hijos Donaran algo de dinero Para poder apoyar A la gente damnificada De Tabasco Y de Chiapas Tras Las terribles inundaciones Que han vivido Esta semana Me parece muy loable 50 mil dólares Yo esperaría Que el potrillo Puede dar más Pero esto es un buen ejemplo Y qué bueno que lo diga Para que más gente Y más artistas Tomen ese ejemplo Y puedan donar A estas zonas Don Cheto Que lo requieren Muchísimo Porque además No se quedaron sin casa La gente que tiene dinero Se quedó sin casa La gente que no tiene Ni para comer Entonces me parece Muy loable Este acto Que hizo Alejandro Fernández La tarde de ayer ¿Cómo ve? Bueno Aquí es donde el chino Entra y dice ¡También la mía! Era más de 300 mil Perdonas sin trabajo Y la mía no sirve Y la tuya sí Sobre chino Dile No voy a decir nada Tranquilo Respiro Ay estaba esperando La pelea de aquí Gracias a ti ¿Y con qué cierras hijo? No ya cerró Gracias a Dios Ah bueno Gracias a Dios ¿Puedo seguir hablando señor? Yo sí tengo la capacidad De poder hablar Tú lo que tienes últimamente Y te voy a decir ¿Qué es lo que tienes tú ahí? Celos Porque en las últimas historias del chino Él está con otro hombre ayudándole en su casa Y como que tú no te gusta esa parte Ay señor Quien le está ayudando es el Venom Pues sí pues Ya vamos a hacer un programa bonito Sin peleas Sin peleas Como una bonita familia Una bonita familia que somos Señor Señor Usted solo Sin que yo le dijera nada Sin que yo hiciera ninguna mueca Ni siquiera Nada Porque además no tenía cámara Usted cuando él anunció su nota del Boeing Usted se vio con una cara de desesperación y frustración Y usted solo dijo Que esa perra nota ¿Qué? Usted Entonces no me quiero a mí Pero es una perra nota Es noticia Es noticia Yo decía que había Está bien Ya no he hecho nada ¿Qué quieres? Hablar toda otra vez del coronavirus También la gente se harta Todo el perro día de coronavirus Tú también harta Si de todas formas sigues aquí ¡Oh my God! Bueno señores Esto parece Street Fighter Y ya mejor ahorita regreso ¿Va? Don Cheto ¡Señores! ¡Una hora más de programa! Dicen que Dicen que todos nosotros Somos lo que hacemos Y no lo que decimos Lo que quiere decir ¿Verdad? Que nuestros hábitos Nos definen Los hábitos que tenemos Un hábito se forma Dicen los sabios Los que saben A los 21 días 21 días Haciendo lo mismo de una cosa Se convierte en un hábito Los buenos y los malos Los hábitos son hábitos Ellos no saben si está bien O si está mal Tú fuma 21 días ¡Pum! Te enganchas al tabaco Pistea 21 días ¡Pum! Te enganchas al alcohol Periquea 21 días ¡Pum! Te enganchas al perico No salgas de tu casa 21 días Te vuelves loco ¿Verdad? Ahí está la cosa Quiero yo Dígame ¿Por qué a veces No funciona al revés? Quiero preguntarle ¿Por qué a veces 21 días de ejercicio Y no se hace hábito? ¡Cállale! 21 días Y tú vas a empezar a decir ¡Ay! Como que ya no ando a gusto Si no hago Lo malo es que Dejas de hacer Dejas de hacer Y otra vez El cuerpo dice ¡Ah! Ese hábito Yo ya lo conozco Ya lo tengo yo grabado Y también cuando vuelves A empezar a hacer ejercicio No necesitas Otros 21 días En dos semanitas Otra vez Vuelve El cerebro A decir ¡Ah! Ese hábito Yo ya lo tengo grabado No, y si es cierto Por ejemplo Ahora que me cambié No he hecho ejercicio Con mis hijos Y si lo extraño Digo ¡Híjole! Ya no he corrido Ya sé Ahora Quiero abrir las niñas telefónicas Para hacer una pregunta Al público ¿Cuál es tu peor hábito? ¿Tu peor hábito cuál es? Vamos a las líneas telefónicas 1-866-4466-653 Estoy en Instagram Como Doncheto Al aire Tu peor hábito ¿Cuál consideras tú Que sea tu peor hábito? Yo creo que el mío El mío es Ahora verás Comer Comer rápido Comer rápido Como muy, muy rápido Este La gente que me ha visto tragar Dice Wow Ferrari ¿Qué pensaste Cuando me hiciste comer Por primera vez? I was like Estaba Oh my God Que no le dan comida A su casa Me gana Ay, ay, ay Yo como rápido Yo creo que parte de mi gordura Es por comer rápido No le doy chance al cerebro Que diga Ya estoy lleno ¿Verdad? En la comunicación Entre la panza y el cerebro Tiene que haber una comunicación Que te va diciendo Ya estás lleno Ya te saciaste Entonces como Yo como rápido Necesito esos 20 minutos Para que llegue la información Y no llega nunca Entonces yo sigo Come, 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 come Hasta que ya estoy hasta Ay, tú ¿No? Este es mi peor hábito Yo creo De mis 1500 hábitos malos Comer rápido Vamos a líneas telefónicas Ya están ya llenándose las líneas Chai, tu peor hábito Señor Un hábito que me trajo La pandemia Es volver a fumar La perra fumadera contigo ¿Qué te digo? Hasta acá da el tufu No, pero sabes que esa idea Empezaste antes de eso Empezaste desde que hubo premios No Desde premios Según ella Porque estoy estresada Y luego fumas bien feo ¿Cómo? Agarras el cigarro así como madame Así como madame Con dos dedos Y cigarro largo Con boquilla Y la haces así No, y aparte Aparte Ay, no lo quiero decir Yo lo digo Yo lo digo No te preocupes Mira Aquí tengo la lista De los peores hábitos No te creas ¿Cuál es tú? Dilo, dilo que sea Sácalo Híjole, es que Sí me da como que pena Pero pues ya ni modo No soy en cuatro personas Soy Porque solo soy Un simple terrenal Este Todavía a mi edad Me sigo tragando los mocos Se me olvida Ay, qué asco No, no, espérate Te lo juro Voy en el carro y le hago Algo que tengo que admitir Le hago así Pero ¿cómo estás a tragar los mocos? Chinubal Lo hago inconscientemente O sea, incluso cuando digo Lo aviento y digo ¿Qué estoy haciendo? Pero ¿en qué momento Te los empezaste a tragar, Vale? Desde morro Saíd, ¿en qué momento Se los empezó a tragar? No, no A ver, Gise Tu peor hábito Luego, luego Yo pienso que Tengo que tomarme mi copita Lo tengo que tener ¿Consideras que es un mal hábito eso? I think so Lo podría evitar No es necesario Vamos a líneas telefónicas Vamos con José José de algún lugar de California ¿Cómo estamos, José? ¿Estás alegre? ¿Estás en vivo? Tu peor hábito, José Vámonos rapidito Don Temer, mío Te amo, José Este milagro Don Temer Que estamos en vivo ¿Cuál en vivo? No estés de paz Tengo todo el año Estando en vivo Come on Come on Don Temer A ver, ¿cuál es tu peor hábito? Mi peor hábito Mi peor hábito es que Estoy en una rigurosa dieta Que voy a financier Hago todo Pero lo que no puedo dejar Es un pléndigo pan Chócalas 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 Oh my gosh Chócalas a distancia Porque yo también No puedo dejar el pan Dejo todo Familia, hijos, esposas Pero el pan No puedo dejarlo Yo valía No, el pan El pan no lo puedo dejar Vale A ver tú Y yo digo tú Este Ferrari Peor hábito Peor hábito Que agarré ahora En la cuarentena Cada sábado Me tengo que comer Un pequeño Pequeñito Erobo Para dormir bien ¿Qué es eso? ¿De marihuana? Para los que no hablamos Para los que no hablamos El lenguaje Y de las drogas ¿Qué es un Erobo? Es marihuanilla Cosas hechas de marihuana Pero así To realize Y los componentes Pero chiquitito Pero chiquitito No Es un gummy bear ¡En exclusiva! ¡Ay no! La chica Ferrari Es bien Marihuanita Amán no escuches Por favor No, ya está oyendo Y vas a ver A ver vamos con Llegando a la casa Ferraria Te va a armar perrís Lorena Línea número 4 ¿Cómo estamos Lorena? ¿Cuál es tu peor hábito Lorena? Es la De estar Como limpiar En la casa O cualquier cosa Que haya tirada Así me molesta Este prácticamente Es porque es un trauma Que tengo Desde cuando era niña Este Como Si tenías algo tirado Pues todo el tiempo Pues te pegaban Muy feo Sí, sí Es eso Entonces Desde niña Yo tengo eso De que yo No puedo tener nada tirado Este Cualquier cosita Cualquier basurita Este Lo tengo que estar levantando Ya está trapeando Lo malo es de que Tú como quieras Tu hábito Que luego Los tengan que pagar Los platos rotos Por el trauma De los que viven contigo Giselle Ya encontré Tu peor hábito Giselle Ahorita me mandó Marisela Jiménez Dice Chino Mi peor hábito Son las redes sociales El mugre TikTok Pierdo tanto tiempo En eso Tú también Giselle Tú también Tú también La neta Si es cierto El TikTok Lo he tratado de evitar De hecho ya no he subido Nada por lo mismo Porque me enganchaba Tanto que me podía pasar Una hora Viendo por los TikToks Una hora Imagínese No pues si Se pierde el tiempo Voy con Adri Adri Que dice Que su peor hábito La Coca-Cola Que no la puede dejar Y tengo piedras En la vesícula Y no la puedo dejar Ay Adri Fíjate Ya te agarraste Color Coca-Cola Hija Fíjate Ya estoy Mi peor hábito Este Bere Herrera Tengo un mal hábito De que Escucho a las personas Reírse Y las imito Como se ríen Y eso me ha traído Problemas Porque lo hago Enfrente de ellas Pero lo hace Inconscientemente Como que Alguien se ríe Y ella le hace Cualquier día Cualquier día Van a volar Bien dice Hija Berenice Cualquier día Oiga Don Cheto Esto me lo mandó Alberto Reyes Dice Mi peor hábito Es gastar dinero A lo pentonto Dinero que no tengo O sea Bien gastalón Es tu peor Está bueno también Pablo Zamora Es muy bueno Mira Dice Don Cheto Yo a los 14 años Tuve gastritis Y acidez Entonces yo empecé A escupir Y eso se me quedó Como un hábito Y no puedo dejar Siempre estoy escupiendo Es un hábito Muy feo Estar escupiendo Cada rato Voy con Este Juan de Oregon Lina número 2 Juan tu peor hábito Viejón El peor hábito Que yo tengo Soy diabético Y no puedo dejar El Sweet Tea El Sweet Tea Tom Si Sweet Tea El té dulce Como el Ice Tea Pues Si si A ver cual es Cuál es el más El más adictivo Para ti Pues el McDonald's Lo vende El McDonald's Si en el McDonald's Vende en el Sweet Tea Super dulce Y hay veces Que me trago Hasta dos al día Y soy diabético Oh my god Estás tú jugando Con la muerte Y tú Ale Hombre Como quiera que sea Este Diz por acá Ah Era lo que dijo Jessica Solorio Mi peor hábito Son escucharlos a usted Que hábito Tan amolado Anuar Martínez Mi peor hábito Que siempre me la paso Jugando FIFA Es un vicio Es un hábito O sea Te acepté Es un hábito That's a bad habit Yeah Eh Veo mucha televisión Judith Gray Veo mucha televisión Todo el día Me la paso viendo Todo el día Netflix o Amazon Ya vi todo Ay ya ¿Por qué no trabajas tú? Pues o qué Bueno Más al rato No estés de quejosa ahí De que ¿Por qué estoy como estoy? Oye Bueno Está bien Pues no cabe duda Que todos tenemos Muy malos hábitos ¿Qué hacemos? Nosotros no somos perfectos ¿Qué hacemos para no tenerlos? Es ahí lo que nos define pues Porque Yo he tratado Toda mi vida He tratado de comer despacio Comer despacio ¿Y sabes dónde agarré Ese mal hábito De la tragar rápido? ¿Dónde? ¿Dónde Don Che? Desde que empecé en el radio A trabajar ¿Por qué Don Che? Porque era como que Todas mis comidas Me agarraban en cabina Y es como Tienes Máximo Seis minutos de comerciales Para comer Y entonces Pues me entrebebía las cosas Y por eso ya ahorita no Ahorita trago bien rápido Y es muy malo Pues Y es de que he tratado Que mascar como las vacas Treinta veces Y ya estoy Y de repente Y ¡Ya! ¿Qué es malos hábitos? Malos hábitos ¿Qué otro mal hábito Tengo yo? Si me corto las uñas De las patas Las muerdo Entonces es feo Ese hábito ¡Ay! No sea así Péreme ¿Pero qué no tiene Las uñas con gocientas? ¿Qué tiene? Está bueno Don Che, ¿se le puede pegar El hongo en la boca? A ver si crezco Como Mario Bros Y seguimos escuchando a Don Cheto Lo de ella no es chisme Es información Entérate de todo Política Nota roja Y escándalos desde el Terry Con Ingrid Lasper Oiga señores Vamos hasta ya Hasta la Ciudad de México Con Ingrid Lasper Platicar de la vacuna Cómo se está viviendo En México Esto de la llegada Posible llegada De la vacuna ¡Ingrid! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues me tengo buenas noticias A usted Y a todos los de su generación A ver Porque AstraZeneca Dice que La vacuna de COVID-19 Que están generando Resulta buena Y resulta en inmunidad Para los adultos mayores La revista Medicals De Lancet Dió a conocer Que el ensayo clínico De esta vacuna Genera inmunidad Es en los viejillos Así como ustedes Los niños de la tercera edad Que tanto tenemos Que cuidar Los insectos Que son los que son De alto riesgo Así que es obviamente Una gran noticia Obviamente Bueno En la fase 2 Hay todavía ensayos Pero la fase 3 Que ya está en marcha Se estaría por confirmar Que las personas mayores De 70 años Es un grupo vulnerable Obviamente Como lo sabemos Podrían ser los que reciban Mejor esta vacuna En contra del virus Que se originó En Wuhan China La vacuna experimental De la Universidad de Oxford Y esta farmacéutica Utiliza una versión Delictada Del adenovirus Del resfriado común En chimpancés Modificado Con información genética Del virus Hay otras Vacunas candidatas Que también tienen eficacia Sin embargo Bueno Pues están ahorita Parece ser que en México Se están yendo por esta También está compitiendo La de Pfizer BioNTech Que elevó su efectividad En un 95% Y que es la que parece ser Que se perfila más En los Estados Unidos Don Cheto Esto en cuanto a la vacuna Pero Torturas de la Unión Pepito Los comerciantes Se niegan a pagar Y se difunden videos Para sembrar el pánico Videos donde vemos Momentos verdaderamente violentos Donde hay golpizas A menos de un grupo de sujetos Que llegan armados Porque un comerciante Trata de cubrir Y pues De erudir El pago De la cuota Que les quieren cobrar Entonces bueno Patadas Puñetazos Guelpes Todos en un tubo Y bueno Los agresores Fueron identificados Como Pues miembros Precisamente De la Unión De Tepito Hay asesinatos Incluso que se han dado Recientemente Como el de un comandante Que estaba sustituyendo Un jefe de la policía Que fue el que le encomendaron Compartir los puntos de venta De narcóticos Y terminó Pues en asesinato Por lo cual sabemos Que las cosas Están saliendo Ya de control Terriblemente Así es que bueno Pues este video Se está convirtiendo Entre los malandros Pues en un video viral No sé si ya les había llegado A través de Whatsapp O no Pero bueno Se ha difundido a través De redes sociales A través de Facebook Y es precisamente Para que los comerciantes Que digan Pues igual Y yo esta vez no pago Y muchas veces No es porque no quieran Es que muchas veces La cosa está tan difícil Don Cheto Y más con todo Lo que sucedió En la cuarentena Que quizás pues Están imposibilitados Para ese pago de la cuota Y terminan golpeados A base de tubos Puñetazos Y patadas Lo único que quieren hacer Es subsistir Es correcto Y fíjese Que ahorita En el México moderno Hasta barato les va Con una pura frega Pues si es ahora Así que es como Un aviso quizás ¿No? Porque pues les comentaba Este comandante De la policía Que el fin Lo asesinaron Hasta en Grecia Y bueno Pues muchos otros casos Que sabemos Que terminen Peor que en película De terror Don Cheto Ingrid Gracias por estas dos noticias Desde allá Desde el Terry Cuídese mucho Esperando la vacuna Y yo siento Que va a empezar A vacunar más pronto Que Estados Unidos ¿Quién quiere apostar? Yo también creo que sí Yo también creo que sí Creo que me voy a pasar Un trijuanazo Tijuanazo Tijuanazo Chino Tráeme cuatro vacunas Tijuanazo Para que nos vacunen En corto Bueno Ingrid Lásper Síguenla en sus redes sociales Ingrid 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 Con Lásper Todos los días Desde el Terry Ingrid Ingrid Aguas con la abogada Una pregunta Sobre inmigración Don la abogada Para eso Del país De la residencia Que existía Existía Para solicitar la ciudadanía Tenía otro cambio Van a poder someter De la residencia Por parte de mi hijo Ejecutiva De la residencia De la residencia En estos momentos Esa es la mala noticia Y ojalá Ya que venga Diciembre 31 Entonces Pueden Pueden ya Seguir con los Trámites regular Y de emergencia También También estoy en Instagram Como Don Cheto Alagri Para que Este Me haga su pregunta Para la abogada Chino Atlántico Tienes una Sí Abogada Tengo una Está medio rara Pero dice Que su mamá Se hizo ciudadana En el 96 Él ahorita Él es del 79 Y haciendo cuentas Cuando su mamá Se hizo ciudadana Él tenía 17 años Entonces Supuestamente Que automáticamente Los menores También se hacen ciudadanos Pero creo que su mamá No lo puso Ahí como se maneja Él ya es ciudadano Él tiene que buscar La forma de que Le den la ciudadanía Tiene residencia O tiene que hacer el examen Ok Les recuerdo La regla La ley en inglés Se llama Child Citizenship Act Ok La ley de ciudadanía Para los niños Cuando un niño Es residente Cuando uno de sus padres Es ciudadano O se convierte En ciudadano Ese niño Mientras que es menor De 18 años Automáticamente Es ciudadano Mientras que Está en la custodia De ese papá O mamá Que se convirtió En ciudadano Y es automático Lo único es que Obviamente va a necesitar Comprobante de eso Entonces es Un formulario La N600 Que puede ir Por esa vía Con inmigración Y lo debe de hacer Para que hay un historial Y al mismo tiempo Puede automáticamente Pedir Un pasaporte Americano Con esos comprobantes Diciendo que Él de verdad Es el hijo Estaba menor De 18 Y que La mamá O papá Se hizo ciudadano Pero esa es la gran pregunta Si estaba viviendo Con esta Con este padre O mamá Que se convirtió En ciudadano En ese momento Ay que perro Se hizo ciudadano Sin batallarle A todo dar A todo dar Enhorabuena Hay que hacer el examen Vamos a llamar Telefónica Con Juan de Houston Lina número 4 Juan estás al aire Bien gracias ¿Cómo estamos Juan? Buenos días Buenos días hijo Saludos hasta Houston Te escucha la abogada Nancy Buenos días Mira abogada Mi pregunta es que yo Pues yo tengo 15 años Viviendo en este país Pero no tengo Ni un Papeleo que se diga Pero Resulta que hace Como esos mismos 15 años Yo De accidente Me dieron un Un ID De otro nombre Y me tomaron Las fotos Y huellas Y todo Y luego Saliendo de ahí Pagando los 15 dólares En ese tiempo Me salí Y después Me agarraron la policía Con ese Y me dio ticket Pero yo fui Me presenté a corte Y les dije el motivo La razón Y por qué fue que pasó Y me dijeron Que no hay problema Con que había dicho Mi mero nombre Y entonces Fue que pues no sé Si hay problema Con ese cambio de presidente De este año que viene 2021 Pues no sé Si tenía posibilidades De O va a haber problemas Con eso O qué va a pasar Para arreglar algún día Claro que sí Juan Sí No sabemos Qué va a pasar Con el nuevo presidente Que viene Pero sí Me encanta Que está averiguando De su historial En estos momentos Y todos deben hacerlo Prepararse ¿Verdad? Para lo que viene Lo positivo Y lo que vamos a hacer Juan Tenemos que pedir Su record Basado en sus huellas Y su nombre Y eso es El record Del estado Donde esto pasó Por ejemplo Si es aquí en California El historial Y eso nos va a decir Qué pasó Con ese crimen Ahora Si cumplió Con todo Votaron los cargos O si tiene duda Eso es lo que vamos a averiguar Usar el nombre falso No es el problema Ahora ¿Cómo Cuando usted dice Que De accidente De repente Recibió Una identificación Eso es lo que yo Estoy más interesada Y si lo pidió Con inmigración Vamos a pedir La folla Para ver Cómo recibió Eso Porque eso Sí Se puede considerar Como fraude Si aplicó Por algo Que no era Su derecho En obtener Pero hay perdones Para esos fraudes También Y la verdad Es que Empezar a pedir Las follas Es importante Para empezar A hacer el estudio Y después Con más detalle Explicarle Qué son las consecuencias Y estar listos Para los requisitos Que vienen En el futuro Cuando hay cambios Hay abogados De inmigración Tantas cosas Y tantas dudas Que hay sobre esto ¿Verdad? Que si esto Que el otro Que cómo andamos Buscándole Todos nosotros Esa pequeña Abiertita Esa puertita Entreabierta Para que Hacernos legales Aquí en Estados Unidos Y pues como dijo Esta última llamada Esperando a ver Si esta nueva Administración Que aparentemente Ganó Trajera algún Alivio Para nosotros Giselle Cerramos con una Pregunta de ti Para la abogada De alguien Que te sigue En las redes sociales Como Bravo Giselle Gracias Don Chento Esa me la mandó Miguel Hernández Rápidamente Abogada Dice Que cuánto Tiempo llega A arreglar Una persona Con un permiso De Bawa Que la persona Tiene DACA En estos momentos Ok So el programa De Bawa Les recuerdo Que es para Víctimas De violencia Doméstica En las manos De un ciudadano O un residente Tiene que ser Un cónyuge Un padre O un hijo Que ya cumplió Los 21 años Eso tarda Más o menos Como un año Año y medio Para recibir Ese permiso De trabajo Pero no solamente Eso Ese programa De Bawa Si les va a llegar Puede llegar A residencia Permanente Comparado A el DACA Que tenemos ahorita Solo son permisos De trabajo Que están renovando Pero el programa De Bawa Después de la aprobación Van a poder aplicar Para residencia Permanente Obviamente Si no tienen Violaciones migratorias Y eso es lo que Vamos a estudiar Tenemos mucha Experiencia en eso Pero si es una Vía a algo Al futuro Y como dice Don Cheto Yo sé que Muchas personas Están esperando Para lo que venga Con Biden Pero ahorita Es el momento Para muchas personas Que si califican Para tanto Alivio La verdad Es que si Existe alivio Ahorita Y que muchas Personas califican Y no saben Que califican Y a veces Se autodescalifican Se comparan A la comadre Al compadre Al primo A la prima Y no deben De hacer eso Y por eso Estamos aquí En la Liga Defensora Listos Para ayudarlos Apoyarlos A quitarles De esas dudas En esas consultas Y las consultas Son gratis Aquí en la Liga Defensoras Y hablando De eso Recuerden El número De la Liga Defensora Abogada Nancy Este beso Se lo mando A través del viento Para que Sutilmente Se pose En sus labios Oiga familia El día jueves Hoy qué es Hoy es jueves Hoy jueves Va a haber un super evento En Estrella TV Que yo ya vi unos avances Y se ve de una calidad Perrona Que se va a llamar Chilling con Rancho Humilde Y van a estar Todos los artistas De Rancho Humilde Cantando De una manera Así como que Muy íntima A través de De las pantallas De Estrella TV Conducido por Mi compadre Pepe Garza Que está aquí con nosotros Copa Pepe Hola hola Saludos Todo el equipo Y obviamente Toda la audiencia De Don Cheto al aire Les mando un abrazo Muy fuerte A todos Muchas gracias Por el espacio Don Chet Y pues efectivamente Como usted lo dice Hoy por la noche A las 8 o 7 Centro Estrella TV Pues presentando Esta propuesta Este especial musical Que se llama Chilling con Rancho Humilde Y pues si me deja Extenderme un poquito Le digo Rancho Humilde Como ustedes lo saben Y mucha gente Del público También pues ha sido Una compañía Que pues le ha dado Oportunidad A gente Que ha estado Pues presentando Suelgo Una forma Diferente De los corridos Y del regional Los jóvenes Han abrazado Esta propuesta Muchísimo En internet Son todo un fenómeno Y obviamente Pues merecen Un espacio Para pues que el público Los vea A este nivel Yo creo que el regional Mexicano Nunca se había filmado Pues de la manera En como se ha filmado Como en esta ocasión En el programa de hoy Sí Y luego Hablándolo por lo claro Pues muchachos Que están muy pegados Ahorita La gente allí De Rancho Humilde Dentro del elenco Que vamos a ver hoy De esta manera especial Filmada por Estrella TV Está Natanael Cano Así es Legado 7 Va a estar Herencia de patrones ¿Quién más Copa Pepe? Va a estar Otro grupo nuevo Que se llama Aporte Diferente Van a estar Los de Fuerza Régida También Junior H H También la pega Machín Pues son todos ellos Las estrellas De Rancho Humilde Y pues también Pues felices De poder Poder presentar Este pues Como usted dice Se ve de una calidad Impresionante Y ya en televisión Pues lo vamos a disfrutar Sí Así me recordó mucho Como los empló Que los empló Que hacía en TV Los empló Un blog De hecho Quienes filmaron esto Son personas que hicieron Varios de los emplí Más importantes Entonces Que padre Va a presentarse De una manera Perrona La música regional Mexicana Pues como siempre En Estrella TV Estamos buscando Pues darle Esa categoría Que a veces En otras partes No nos han dado Y que pues con el tiempo Ahí vamos avanzando Y pues ya son muchos años De estar Siempre difundiendo La música del pueblo Oiga compa Pepe Este Que le iba yo a decir De Usted va a ser el conductor Junto con Con Jimmy Humilde ¿Verdad? Jimmy Efectivamente Jimmy Humilde y yo Somos los que condujimos Este evento Platicamos Pues relax Chilling Ahora sí Como luego dicen Chilling like billion Algo así se dice Corríganme si no Sí, sí, sí Pues vamos a estar Hoy cotorreando Con ellos relajados Está Jimmy Humilde Y su servidor Pepe Gracias Sí No va a haber Tengo talento Esta noche Pero sí va a haber Chilling con Rancho Humilde Para que Es un evento Que no se puede perder Le va a gustar mucho Bien hechecito Bien filmadito Bien Como dicen en el rancho Bien clarito Que se ve ¿Verdad? Bien hechecito Así que no se lo Así se emocionaba uno Allá Oh se ve bien clarita ¿No? Entonces hoy A las 8, 7 centros Chilling con Rancho Humilde A través de Estrella TV No se lo pierda Un gran evento Un gran nivelazo Véalo usted mismo Véalo usted mismo Y juzgue por usted mismo Esta noche 8, 7 centros En Estrella TV Compa Pepe Muchas gracias a usted Don Cheto A Gisela Al Chino A Zahid Igualmente No habrá chancilla Puede que Chilling con Don Che Allí como No, no Yo en 3 minutos Lo despacho Compa Pepe No Va a decir El de usted No será programa Será comercial Comercial No Vamos a estar muy al pendiente Chilling con Rancho Humilde 8, 7 centros Esta noche Hoy jueves En Estrella TV Gracias Compa Pepe Ya nos vamos tú, croquis No cree, ya nos vamos Se me pega un tipli muy Muy marcado De allá de mi gente, allá de Donde era mi mamá, allá del rancho De mi madre, así hablan con ese tipli Así como que en esa como Así como que lo hablan y en vez se me sale Se me sale poquillo ¿Cómo de que ya viniste Del norte? Así le hacen A ver, a ver, no se le sale Poquillo, ¡sí habla! ¿Cómo así? No, pero hay veces que sí lo marca más, un poquito más Sí, tipli Ahora, me pregunto La gente que hablamos con un triplecito ¿Nos damos cuenta que hablamos con tipli? No, ¿verdad? No creo Como el chino dice que habla perfecto Dice que no tiene tipli Que va a hablar perfecto esta mendiga Matraca, amé El chino es ¿Sabes de quién es hijo el chino? De la matraca y la bubucela Se casó una matraca con una bubucela Y tuvieron al chino, vale ¿Verdad que sí? Una mutación Una mutación Una mutación allí Como que lo llamamos Clara Sin tipli ¿Eh? ¿Yo tengo tipli? Tú no tienes tipli Nomás freseas ¿No tienes otras cosas? Tú, tú, tú Se te sale en fresas Sus hija Poquillos Poquillos La Ferrari no tiene tipli Nomás pochea Pochea también Pochea machín Yo tengo tipli, señor No, tú nomás hablas muy correcto Así como muy cremosillo Como yo hablo bien correcto ¿No? Como así eres de los que le mandan un mensaje Y me lo escucho Y Le faltó acento Puntación Puntación Coma Tilde en la I Sí es cierto Correcto Aquí el más claro es el chino Gracias Imagínense No lo digo yo Lo dicen los minions Lo dicen los minions Banana, banana Coco, banana Oye, chin, nunca había pensado que sabes hablar minion Tú Hijo Me digo, chin Banana, banana Banana, banana A ver qué día vas a ver a la casa La de Despicubulme Pa' que me digas qué dicen Pa' que me traduzcas Pa' que me traduzcas A lo mejor nos la están rayando Y yo bien gustoso Risa y risa Y me están diciendo Y a lo mejor están diciendo los minions Banana, tatana Caca Y a lo mejor están diciendo Esos estúpidos que me están viendo ¿Verdad? Y yo ríe y ríe Ni modo Bueno, ya nos vemos Mañana nos escuchamos Sí, gente Lo quiero mucho Síganme en mis redes sociales Hasta mañana, Don Cheto Don Cheto Alagre Ya tengo 6, 6, 6 Seguidores Ya te 6 Ay, qué miedo El número de él Y en un jueves de misterio Llegué los 666 Más vale que lo cambie 666 Sí Ah, no más mañana Ferrari, ¿quieres decir algo? Vida que le pongan 6, 6, 7 No, no más Que muchas gracias No más, no más 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 ¿Y qué me gano? ¿Con qué me quieras? Digo más Pregunta técnica Mi, mi energía Ay ¿Cuál energía? ¿Cuál energía? ¿Cuál energía? ¿Cuál ti nada? Muchas gracias por escucharnos Si no les gusta Díganos Y que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga el viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Don Cheto Al aire Díganos 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 Díganos